El Gobierno Regional de Madre de Dios, a través de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en convenio con la Universidad Amazónica, comunica a los estudiantes del diplomado que las clases del quinto módulo, denominado Estimación de Riesgos ante Inundaciones Fluviales, se llevará a cabo en las instalaciones del II Anfiteatro de la Ciudad Universitaria, los días 11, 12 y 13 de octubre a horas 3 de la tarde. Gobierno Regional, comprometido con el reforzamiento de las capacidades y técnicos del Departamento de Madre de Dios.